Faye era una niña normal y corriente como todas las demás, hasta que vio la noticia más impactante de su vida y se propuso cambiar el mundo. Empezó a hacer buenas acciones por el planeta. En libretas, las cuales tenían un propósito, empezó a apuntar buenas acciones. Empezó a pulir sus ideas contándolas a familiares. Muchos no la apoyaban, pero no se rindió, ella siguió su propósito. Parte de la multitud empezó a reconocer que Faye estaba cambiando el mundo. Todo el entorno empezó a cambiar. Con esfuerzo consiguió convencer a miles de personas. ¡Somos parte del problema, pero también de la solución! ¡Hemos cambiado el mundo que ya no extrañamos! ¡Gañamos! ¡Gracias!